Hotel y cabañas La Teca ¿Gusta usted de una cabaña rústica equipada con todo? Visítenos a tan solo 6 kilómetros en el Colorado de Liberia. Sienta la frescura del río y de nuestro rancho y piscina. Disfrute nuestras exclusivas cabañas familiares y para dos personas. Reservaciones 2666-8322 Gracias por ver el video.